Bueno, mi primera pregunta es, el domingo en Tavao Carnero, un equipo que está igual en condiciones que vosotros, una victoria y dos derrotas, ¿qué os esperáis en encontraros en este equipo? Hombre, un partido difícil seguro, ¿no? Yo creo que ya conocemos todos la categoría de sobra y aquí no hay ningún rival pequeño y bueno, yo creo que es un equipo que está demostrando que lleva haciendo muchos años las cosas bien, lleva ya dos ascensos y bueno, yo creo que el míster le conozco y creo que es una persona que está haciendo muy buen trabajo y entonces yo creo que vendrá aquí a poner las cosas difíciles, pero bueno, yo creo que tenemos que centrarnos en nosotros y hacer un buen partido y quedarnos con buenas sensaciones y lograr los tres puntos, ¿no? Ganando este partido el domingo, ¿crees que se podría apagar el fuego definitivamente del domingo pasado? Sí, yo creo que el equipo ya el miércoles mostró unas sensaciones, yo creo que dejó la portería a cero, dejó unas sensaciones, yo creo que el equipo estuvo bien, estuvo muy compacto, que es lo que buscamos y al final lo que buscamos este domingo es, pues ya te digo, creo que es un partido nuevo, es un partido difícil, como te he comentado, pero que sí, que logrando los tres puntos el equipo cogerá moral y mirará para adelante, ¿no? Eso te quería preguntarme, ¿cómo está el equipo de Moral? Bien, bien, bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante del tema del domingo pasado, creo que hemos corregido los errores que pudimos cometer, pero bueno, yo creo que el equipo después del domingo, el lunes y martes corrigió los errores que se hicieron y luego ya, pues bueno, el miércoles ya, como os comentaba, el equipo hizo un buen partido, con buenas sensaciones y bueno, ya preparando el partido del nuevo al carnero y, como te he comentado, pues intentar hacer bien las cosas, que seguro que si nosotros hacemos bien las cosas tenemos muchas posibilidades de llevarnos los tres puntos. Y otro recién ascendido, ya sumamos dos, ¿cómo esperas el partido? Bueno, ya lo que te he comentado, ¿no? Yo creo que al final, al principio, los recién ascendidos son equipos difíciles de batir, ya nos pasó con el anterior partido y creo que son equipos que ya tienen la base sólida de años anteriores, esa dinámica de ganar, esa dinámica de normal intercir pocos goles y al principio sí que es verdad que son equipos compactos, difíciles de batir, pero bueno, yo creo que nos tenemos que centrar en nosotros mismos, en hacer bien las cosas y, por tanto, yo creo que nosotros, haciendo bien las cosas, seguro que tenemos muchas posibilidades de lograr los tres puntos. Abollona, Miquel, se ha observado también en el partido del miércoles, lo veíamos en las descripciones de los jugadores a medida que llegaban los fichajes y parecía una frase hecha, pero se demuestra que no, que realmente parece que los defensas, los laterales de este equipo, tenéis todos una marcada tendencia ofensiva, pero con lo ideal, con la capacidad de luego recuperar y saber que vuestro puesto es defender y tal, y lo vimos, lo digo por el miércoles, porque tuvimos, hay muy activos dos carileros, tú también eres una figura que, por ejemplo, en los partidos que has jugado, has demostrado que tiendes, la cara tira al monte, tiendes a portería, pero enseguida vuelves, es todo difícil, es fácil, les gasta más, les gasta menos durante el partido, ¿cómo lo desifica uno? Bueno, yo creo que más o menos al final es verdad que cada uno tiene una tendencia más defensiva, más ofensiva, pero bueno, yo creo que es indudable que los defensas son defensas, nos limitamos sobre todo más a defender, pero bueno, todo lo que podamos aportar al equipo ofensivamente, pues siempre es bueno, ¿no? Pero bueno, nunca sin olvidar que al final somos defensas. Y al final yo creo que la competencia en el equipo está siendo importante, yo creo que siempre es positiva, siempre que el equipo haya una competencia, ya que haya una competencia muy sana, al final yo creo que eso hace que el club, que los jugadores suban el nivel y por tanto yo creo que al final eso a largo plazo, yo creo que eso seguro que nos dará muchos puntos y al final la verdad que el equipo está muy compacto, está muy unido e intentaremos demostrarlo el domingo, ¿no? Hablando de esa competencia, Miquel, tienes a Rubén Anuardo también en tu puesto, pero parece que el míster ha confiado más en ti en estos partidos, ¿te sientes titular en el equipo? Qué va, qué va, no, esto ha hecho más que empezar y la verdad que ya no solo en nuestro puesto, sino en los otros diez, yo creo que hay dos jugadores prácticamente por puesto de mucha competitividad y al final yo creo que eso siempre es bueno, a largo plazo yo creo que eso nos dará, como te he comentado, muchos puntos y ya se demostró el miércoles que juegue quien juegue, al final el equipo da un resultado bueno y que seguro que, bueno, que así será y que a lo largo del año seguro que habrá cambios y eso es lo importante, ¿no? Que aunque no juegues alguna semana, pues sigas trabajando para que al final la competitividad y el nivel del equipo suba, ¿no? ¿Te sigues acordando aún del tiro al postre del domingo? Bueno, bueno, yo creo que al final te acuerdas en el instante, pero al final yo creo que es mejor pasar páginas y que es verdad que al final, pues bueno, como hemos comentado antes, si llega a entrar pues probablemente igual hubiéramos hablado de otro partido, pero bueno, yo creo que ya pasar página de ese partido y mirar hacia adelante y intentar hacer bien las cosas, ¿no? Luego te voy a preguntar, aunque está primero en Navalcarnero, pero el próximo miércoles el partido es especial, porque Antalabaca es la fiesta de Polarada, es el trofeo de las fiestas. No sé si es el partido, si lo has comentado un poquito. Bastante tenemos con el domingo, yo creo, como para pensar ya en el miércoles que viene, ¿no? La verdad que no hemos hablado prácticamente porque creemos que el partido importante es el de este domingo y el que hay que sacar sí o sí es el de este domingo, ¿no? Entonces yo creo que hablar ya el miércoles que viene no sé ni dónde estaremos, ¿no? Entonces yo creo que estamos centrados en el domingo e intentar sacar y hacer buen partido.